¿Cómo activar mi tarjeta Santander Like You? Activar tu tarjeta Santander Like You es muy sencillo y puedes hacerlo de dos maneras. Uno, a través de la banca online Santander. Accede a tu banca online Santander con tu clave de acceso. En el menú superior, selecciona la opción Cuentas y tarjetas y, a continuación, Tarjetas. Elige la tarjeta Like You pendiente de activación y haz clic en la opción Activar tarjeta. Para completar la activación, necesitarás disponer de tu firma electrónica activa y operativa. Dos, desde la app Santander. Entra en tu app Santander con tu clave de acceso y accede a tu posición global. Selecciona la tarjeta Like You que deseas activar, donde verás la opción Empezar a usar. Sigue las instrucciones en pantalla para introducir tu firma electrónica y completar la activación.